Donay te responda en tiempo de aflicción, que el nombre del Elohim de Yacov te proteja. Te mande ayuda desde el lugar Kadosh y te dé apoyo desde Tzillón. Sea el recordando todas tus ofrendas, y tu ofrenda de ascensión completa. Selah, otorgue en los deseos de tu corazón y haga que todos tus planes se cumplan. Entonces gritaremos de alegría por tu salvación y en el nombre de nuestro Elohim seremos magnificados. Adonai conceda todas tus peticiones. Ahora sé que Adonai ha dado la salvación a su ungido, él le responderá desde su cielo Kadosh, la salvación de su mano derecha es poderosa. Algunos se glorían en carros de guerra y otros en caballos, pero nosotros nos gloríamos en el nombre de Adonai nuestro Elohim. Ellos son doblegados y caen, pero nosotros nos levantamos y estamos erguidos. Salva al rey, Adonai. Y escúchanos en cualquier día que clamemos a ti. Salta y lin capítulo 21. O Adonai, el rey se regocijará en tu fuerza, y en tus victorias él grandemente se exultará. Tú le has otorgado el deseo de su alma, tú no retienes la petición de sus labios. Selah, porque tú vienes a él con tus bendiciones de bondades, tú lo has coronado con una diadema de oro fino. Él pide de ti vida, y tú le das una vida larga y duradera. Su gloria es grande en tu salvación, tú lo coronas con gloria y majestad. Porque le otorgarás bendiciones eternas, tú le das gozo con la alegría de tu presencia. Porque el rey pone su confianza en Adonai, y en la misericordia del yón altísimo, por eso él no será movido. Que tu mano sea encontrada por todos tus enemigos. Que tu mano derecha encuentre a todos los que te aborrecen. En tu presencia, como un horno ardiente, Adonai los afligirá en su ira y el fuego los consumirá. Destruirás de la tierra el fruto de ellos, librarás a la humanidad de su cera. Aunque tramen hacerte daño y maquinen perversidades, no se saldrán con la suya. ¿Por qué tú los harás retroceder de espaldas, apuntado tu arco a sus caras? Seas exaltado, Adonai, en tu poder. Cantaremos y alabaremos tus poderosas obras. Salte y Lin Capítulo 22 Eli Eli, ni todopoderoso, ni todopoderoso ¿por qué te separas de mí? Lejos estás de mi salvación y de las palabras de mi angustioso clamor. Eli Eli le maná shabaktani, rajoj misuati dibres shagati. Mi Elohim, en el día clamo a ti, pero tú no respondes. Asimismo por la noche, y no tengo alivio. No obstante, tú eres kadosh, y habitas en las alabanzas de Israel. En ti nuestros padres pusieron su confianza. Ellos confiaron y tú los liberaste. Ellos clamaron a ti y fueron salvos. Ellos confiaron en ti y no fueron avergonzados. Pero yo soy un gusano, menos que hombre, despreciado por los todos, aborrecido por el pueblo. Todos los que me vieron se burlaron de mí y me despreciaron. Ellos hablaron con sus labios y menearon sus cabezas. Diciendo él se encomendó a Adonai, así que, él lo libere. Que él lo salve, pues en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, tú me hiciste reposar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Desde mi nacimiento he sido cuidado por ti. Desde el vientre de mi madre tú eres Eli, mi todopoderoso. No te alejes de mí, porque la aflicción está cerca, y no hay nadie que me ayude. Muchos toros me rodean, fuertes toros de basa me han cercado. Abren de par en par su boca contra mí, como un león rapaz y rugiente. He sido derramado como agua. Todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón en medio de mis entrañas se ha derretido como cera. Mi fuerza se ha secado como tiesto, mi lengua se pegó a mi paladar. Y me pusiste en el polvo de la muerte. Muchos perros paganos como apresa me rodean, banda de malhechores me ha acechado alrededor, como un león, perforaron mordiendo, a mis manos y a mis pies. Yo puedo contar todos mis huesos, ellos se detienen y me observan con satisfacción maligna. Dividieron entre sí mis vestiduras. Y sobre mi túnica echaron suertes. Pero tú, Wadonai, no te alejes. Ni fortaleza, ven pronto a socorrerme. Libera mi alma de la espada, mi preciosa vida del poder de los perros paganos. Sálvame de la boca del león. De los cuernos del toro salvaje, rescata a mí. Proclamaré tu nombre a mis hermanos. Allí mismo en medio de la congregación te cantaré alabanzas. Tú que temes a Adonai, alábale. Toda la cera de Yaacov, glorifíquenlo. Ustedes toda la cera de Israel temanle a él. Porque él no desprecia ni aborrece la súplica del pobre, ni esconde su rostro de mí, sino que cuando clamo, él me oye. Mi alabanza es para ti en la gran congregación, cumpliré mis votos delante de los que le temen a él. Los pobres comerán y estarán saciados. Aquellos que buscan a Adonai le alabarán. Sus corazones vivirán para siempre. Todos los confines del mundo recordarán y se volverán a Adonai. Todas las familias de las naciones adorarán delante de su presencia. Porque el reino pertenece a Adonai, y él es el soberano de las naciones. Todos los ricos de la tierra han comido y adorado. Todos los que descienden al polvo se postrarán delante de él. Mi alma también vive para él. Toda misera le servirá. A la próxima generación se le hablará de Adonai. Vendrán y anunciarán su justicia. A un pueblo por nacer, que él ha hecho esto. Salte y Lin capítulo 23 Adonai es mi pastor, Roe. No me faltará. En praderas de abundancia me hará morar. Hacia aguas tranquilas me conducirá. Él ha restaurado mi alma. Me guía por sendas de justicia por causa de su propio nombre. Aunque pase por valle de sombras de muerte, no temeré ningún mal. Porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Ante mí preparas una mesa a la vista de mis adversarios. Ungiste con aceite mi cabeza, mi copa rebosa como la vida. Ciertamente el bien y la compasión me acompañarán todos los días de mi vida, y en la casa de Adonai moraré por numerosos días. Salte y Lin capítulo 24 La tierra es de Adonai, con todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Porque él establece sus fundamentos en los mares y los afianza sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Adonai? ¿Quién puede estar en su lugar Kadosh? Aquellos con manos limpias y corazones puros que no han levantado su alma a vanidades, ni han jurado engañosamente a su prójimo. Ellos recibirán bendición de Adonai y misericordia de Adonai, su Salvador. Esta es la generación de aquellos que le buscan, de los que buscan tu rostro, como Yarkov. Selá, levanten sus puertas, ustedes príncipes. Levántenlas a lo alto, puertas eternas, y el Rey de Majestad entrará. ¿Quién es él, este Rey de Majestad? Adonai, el fuerte y poderoso, Adonai, el poderoso en batalla. Levanten las puertas, ustedes príncipes. Levántenlas a lo alto, puertas eternas. Y el Rey de Majestad entrará. ¿Quién es él, este Rey de Majestad? Adonai Tsebaot, él es el Rey de Majestad. Salteilín Capítulo 25 Aleph, levanto mi alma a ti, o Adonai. Bet, yo he confiado en ti, o mi Elohim. No sea yo condenado, tampoco dejes que mis enemigos se rían con desprecio de mí. Gimel, nadie que espera en ti será avergonzado. La vergüenza espera a aquellos que transgreden sin causa. Dalet, hazme conocer tu camino, o Adonai, enséñame tu senda. Ey, guíame en tu verdad, y enséñame. Porque tú eres el Oasis, mi poderoso Salvador, y he esperado por ti todo el día. Vaf, recuerda a tus compasiones, o Adonai, tus misericordias, y tu fidelidad, que son eternas. Sain, no recuerdes los pecados y transgresiones de mi juventud, ni mis pecados en ignorancia. Sino recuérdame de acuerdo a tu misericordia, por amor a tu bondad, o Adonai. Yet, Adonai es bueno, él es justo. Por esto él enseña a los pecadores el camino. Taf, él guiará al humilde en juicio, y él enseñará al humilde su camino. Yod, todas las sendas de Adonai son misericordia y verdad para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios. Kaf, por amor a tu nombre, o Adonai, perdona mi iniquidad que es muy grande. Lame, quien es el hombre que teme a Adonai. Él lo instruirá en la senda que ha escogido. Men, su alma morará en prosperidad, y su ser a heredará la tierra. Nun, Adonai es la fuerza de aquellos que le temen, y su pacto es manifestar verdad a ellos. Sameh, mis ojos están siempre dirigidos a Adonai, porque él librará mis pies de la red. Ajín, vuélvete a mí, y ten misericordia sobre mí, porque me encuentro solo y afligido. Pei, las aflicciones de mi corazón han sido multiplicadas. Libérame de mis angustias. Tzadi, mira mi aflicción y sufrimiento, y perdona todos mis pecados. Kuth, mira sobre mis enemigos, pues se han multiplicado y me han odiado con odio injusto. Resh, guarda mi alma y libérame. No dejes que sea avergonzado, porque yo he tomado refugio en ti. Shin, la integridad y la rectitud se han unido a mí, porque mi esperanza está en ti. Tafeloín. Redime a Israel. De todas sus aflicciones. Salta y Lin Capítulo 26